es el turno de la lucha paliada también señores señores gracias y gracias a todos los que están en sintonía y hoy yo quiero, aunque más temprano lo hicieron, quiero valorar de manera positiva el lanzamiento del transporte estudiantil con la primera partida de autobuses y que bueno que ya hoy, el compañero Elwin lo decía que lo vio en las calles, tuvo la oportunidad de ver las calles y es que el presidente Luis Sabinader ayer lanzó el programa de transporte estudiantil que ya había sido puesto a prueba con un plan piloto hace unos meses atrás, a inicios de años fue puesto a prueba ese plan piloto y entonces en aquel entonces ese plan piloto empezó en nueve comunidades con 50 autobuses a los que se sumaron otras 110 unidades en Santo Domingo el Distrito Nacional y 105 en Atomayor y San Cristóbal y 13 en Villa Altagracia para un total de 278 unidades y hay otras 120 unidades que están en trámite y se espera su incorporación en Santo Domingo y el Distrito Nacional antes de que finalice el próximo mes de noviembre y con esto se va a sumar una flotilla de 398 autobuses que van a dirigir, van dirigidas a la seguridad de nuestros niños para trasladarse a la escuela pero que también significan un ahorro importantísimo para la economía de esos hogares y que bueno que ver que parte de ese presupuesto de ese 4% que uno ha estado monitoreando ha estado velando por el buen uso de esos recursos pues esté destinando a la educación a la seguridad de nuestros niños a que puedan llegar a tiempo y seguros y dice el presidente decía en el día de ayer que esperan que para el próximo mes de febrero del año 2024 ya este plan esté incluido en todo el país hay que decir que hay zonas donde lamentablemente este plan no puede llegar precisamente por quizás por el estrecho de los caminos por las zonas rurales algunas no podrán tener acceso a este tipo de transporte pero que bueno ver que ya pues se puso en marcha y que se tiene el plan de que de aquí al año que viene para lograr la cobertura total en todo el territorio nacional hay que adquirir 700 autobuses y también 300 unidades eléctricas que es lo que se anunció y 400 unidades de diésel entonces ojalá que se haga este proceso y que se haga con la mayor transparencia posible porque hace unos días yo comentaba lo turbio del proceso de licitación que todavía no se le ha dado respuesta al país pero el bien decía más temprano que este fue un proyecto que hizo que dejó listo el doctor Fulcar cuando fue ministro de educación y hay otro proyecto y quiero aprovechar por eso por eso traje el tema porque quiero aprovechar y traer a la mesa otro proyecto que también yo sé que está listo ahí en el ministerio de educación y que se dejó en carpeta en el ministerio de educación y que sé que va a aportar muchísimo a nuestro sistema educativo y es la matrícula estudiantil digital que yo creo que es una iniciativa que está prácticamente lista para ser implementada por las actuales autoridades educativas y de qué trata la matrícula estudiantil digital bueno este es un proyecto que busca crear una ficha del estudiante totalmente digitalizada en esta ficha usted va a poder encontrar el tema del tipo de sangre del estudiante el tema de su salud bucal su récord de salud también el tema de la salud física y mental y todos los datos las enfermedades familiares los antecedentes familiares del estudiante un récord digital totalmente digital una matrícula estudiantil digital que va a servir o sea si ese estudiante hoy vive en Villa Altagracia por ejemplo y decide mudarse al Distrito Nacional pues esa ficha totalmente digital del estudiante va a contener todos esos datos que va a ser utilizado por el centro educativo si el estudiante tiene algún incidente en el centro educativo algún tema de salud pues está esa ficha digital para que el centro pueda dar respuesta a esa necesidad del estudiante ese es un proyecto señores muy noble muy importante y tenemos el presupuesto para hacerlo que eso es lo mejor de todo porque contamos con ese 4% que se está desperdiciando se está desfilfarrando y no en cosas que son de provecho yo pienso que claro para implementar este tema de la matrícula estudiantil digital se necesita que nuestras escuelas cuenten con energía eléctrica también se necesita que cuenten con la tecnología necesaria para implementar este proyecto de matrícula estudiantil digital pero tenemos el presupuesto para hacerlo porque vemos que muchas veces leemos las noticias que se están gastando miles y millones de pesos que quedan en nada entonces dejar esto en nuestro sistema educativo yo creo que sería un gran avance y creo que sería una impronta importante de la actual administración gubernamental dejar ese proyecto de matrícula estudiantil digital y el actual ministro la tiene fácil porque Roberto Fulcal dejó muchísimos proyectos como ese del transporte como ese de la matrícula digital estudiantil que simplemente hay que implementarla dejó el plan totalmente desarrollado y esto yo creo que sería un pro para nuestros niños ¿por qué? bueno porque a través de este proyecto de matrícula estudiantil digital usted previene enfermedades en los estudiantes mediante chequeos de salud constantes por ejemplo antes de entrar el año escolar el estudiante se hace un chequeo completo y eso se sube a esa matrícula estudiantil digital también usted puede aprovechar ese proyecto con esa data que va a tener de toda nuestra matrícula para planificar la sociedad conocer los intereses de nuestros estudiantes conocer también cómo está el tema de la salud en nuestros estudiantes y de su familia porque ese registro digital va a incluir la información los antecedentes familiares en temas de salud y también con el tema de la ingesta del desayuno escolar ahí con esa data usted puede también manejar una alimentación inteligente para nuestros estudiantes y va a poder mejorar la relación familia-escuela porque es como un récord que usted va a tener ahí del estudiante y de su familia yo creo que es una buena oportunidad para que se vea que el ministro de educación está haciendo algo así sea con proyectos que ha dejado en carpeta el pasado ministro pero que son al final un beneficio para nuestro sistema educativo y sobre todo para nuestros niñas y niños adelante Isidro